Sentado al costado del camino Mirando a los que vienen o los que van Dibujo algunos rostros en un cuaderno Tratando de entenderles el altar Y busco entre tantos una mirada Pero nunca la puedo encontrar Sentado en un costado Detrás de una mirada El tiempo se ha ido yendo sin preguntar Y aquí estoy mirando el sol Ya estoy mirando día tras día detrás de uno Y no sé bien si estás o no Yendo y viniendo día tras día desde el avión Y aquí estoy buscando el sol Yendo y viniendo día tras día con mi canción No tengo mucho peso en la cartera Apenas melodías para entonar Un par de fotos viejas Y un tiempo que no existe Y algún sueño de ayer Y algún sueño de ayer por realizar Y aquí estoy mirando el sol Yendo y viniendo día tras día detrás de vos Y no sé bien si estás o no Y no sé bien si estás o no Yendo y viniendo día tras día desde el avión Y aquí estoy buscando el sol Yendo y viniendo día tras día con mi canción Y aquí estoy buscando el sol Y aquí estoy buscando el sol Por el borde de la calle Revolviendo la basura Vamos hombres sin contorno Sin historia ni lugar Somos ese resultado De la historia del progreso Que más tarde o más temprano Se tendrá que desechar Ya no hay nombre ni apellido Ni algún número en la lista Simplemente no existimos Somos lo que no está De la historia del progreso Revolviendo la basura No tendremos más remedio Que romper el final Y así todo aquí vamos Resolviendo cada día Entre envases descartables Y cartones que cargar No hay pasado ni futuro En el borde de la calle El presente El presente es esta lluvia Y volver a empezar Ya no hay nombre Ya no hay nombre ni apellido Ni algún número en la lista Simplemente no existimos Somos lo que nos Somos lo que no está Somos lo que no está De la historia del progreso Revolviendo la basura No tendremos No tendremos más remedio Que romper el final Que romper el final Que romper el final Un buen día Después de mil vueltas Por el mundo entero Casi sin balitas Y otros planes que seguir Otra vez para empezar De nuevo Y me hice de escritor De relatos de ficción Y hasta hubo uno Publicado en el diario local El resto del tiempo fue Caminar cerca del mar Dejando caer Algunas cosas Del pasado Y les digo No está mal Ir perdiendo algún adiós Después de haber Gastado en nada Mucho tiempo Casi sin notarlo Un buen día muy feliz Ya entrando en el tiempo De descuento Casi sin más planes Que las ganas De seguir Tal vez sea ese El secreto Igual sigue viéndolos Que no alcanzo a distinguir Entre todas las cuestiones Nuevas De esta historia Y supongo que es mejor Ver más claro Lo real Que andar del brazo Todo el día Con la gloria La que siempre va a venir La que nunca va a fallar Mientras va cayendo Pero aún en las memorias Casi sin notarlo Un buen día fui feliz Ya entrando en el tiempo Ya entrando en el tiempo De descuento Casi sin más planes Casi sin más planes Que las ganas de seguir Tal vez sea ese El secreto Desde lo alto Los detalles no se ven Apenas Apenas rastros De figuras En un tren No hay ausencias Ni palabras Que no están Solo silencios Imposibles de escuchar Desde lo alto Desde lo alto Se empieza a caer Inperceptiblemente Inperceptiblemente Se entra a disolver La estructura Que sostiene la pared Luego el derrumbe Cuando no hay nada Que hacer Desde lo alto Desde lo alto Las historias suenan bien Parece simple Lo que realmente no lo es No hay motivos Cuando viene la agonión Esta es tarde Para decirnos adiós Ya es muy tarde Para decirnos adiós Desde lo alto Desde lo alto No se pueden distinguir Las expresiones De lo que está Por venir Y siempre hay alguien Dispuesto a explicar Que lo que vemos No existe en realidad Desde lo alto Todo cae alguna vez Lo más grandioso Lo más grandioso Transformado En papel Son los desiertos De arena Que se van Y los silencios Imposibles de escuchar Desde lo alto Cuando las historias Suenan bien Parece simple Lo que realmente No lo es No hay motivos Cuando viene la agonión Ya está Ya está Es tarde Para decirnos adiós Ya es muy tarde Para decirnos adiós Para decirnos adiós Para decirnos adiós En el marco En el marco del gran desconcierto Los detalles apenas se ven Las palabras Las palabras son ondas De viento Los silencios Apenas papel Por entonces Nos vamos perdiendo Entre luces Que quieren ser sol Fugitivos Fugitivos Sin norte Ni rumbo En carteles De simple cartón Y después Que ha pasado El tiempo Un buen día Volvemos A ver Que los días Se han ido Tan pronto Y que ya Empezó A oscurecer Y en el límite exacto Del cielo Horizonte Que viene Y que va Aparecen Los puntos De niebla Que nos vienen Un día A buscar No termina Jamás El desorden Solo cambia De forma Y color Cuando en parte Del mundo Amanece En la otra Se esconde El sol Se esconde Se esconde Comunidad Compensa De no Comunidad En la otra Se esconde Con el diseño de los planes que no fueron Vamos andando por los días que se van Se hacen largos los domingos en invierno Si no encontramos un lugar donde llegar Así de a poco se van yendo los acentos Pues de acentos hemos hecho nuestro andar Nos dan lo mismo las preguntas sin sentido Pues las respuestas las perdimos en el mar Y es entonces que en cualquiera de esos días Que un buen día casi de casualidad Cada detalle se va haciendo diferente Y no encontramos nada más para notar Es sólo entonces en cualquiera de esos días Que extrañamos esos días que se van ¿De qué han servido los diseños y los planes? Si no encontramos un lugar donde llegar ¡Gracias! 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 Hubiera sido importante saber de antemano Hubiera sido importante saber de antemano El ritmo preciso y el tiempo adecuado De cada frase el sentido Y del sentido la forma Y de la forma el espacio La latitud y el idioma Hubiera sido un acierto tener más espacio Hubiera sido un acierto tener más espacio Mejor el concepto, más claro el motivo De cada día el fraseo Y del fraseo el ritmo De cada ritmo el tiempo La claridad y el sentido La claridad y el sentido Pero la historia fue otra Y fue por otros caminos Uno no elige el momento El nombre o el apellido Si apenas algo sabemos Sabemos Cuando todo es distinto Siempre detrás de la historia Y siempre en medio del ruido Hubiera sido otra cosa saber de antemano Hubiera sido otra cosa saber de antemano Lo que nadie sabe y todos conocen De cada escena De cada escena la letra Y de la letra el principio Y del principio la frase Y de la frase el sonido Pero la historia Pero la historia fue otra Y fue por otros caminos Uno no elige el momento Uno no elige el momento El nombre o el apellido Si apenas algo sabemos Cuando todo es distinto El nombre o el apellido Siempre detrás de la historia Siempre detrás de la historia Y siempre en medio del ruido Pero la historia fue otra Y fue por otros caminos Y fue por otros caminos Uno no elige el momento El nombre o el apellido Si apenas algo sabemos Cuando todo es distinto Cuando todo es distinto Siempre letra de la historia Y siempre en medio del ruido Voy buscando lo que nunca es Y perdiendo lo que ya no está Siempre falta una palabra Siempre falta una palabra Que se pierda en la distancia Siempre es incierto El final Y siempre vuelta a empezar Voy haciendo lo que no veré Y no me preguntes la razón Voy detrás de las miradas Voy detrás de las miradas Que se pierden en la nada Siempre es incierto El final Y así se va el tiempo Siempre va Nunca lo volvemos a encontrar Frases rotas Frases rotas Que nunca serán Y siempre incierto El final En medio de lo que no es Sin saber si alguna vez será Se nos pierden Se nos pierden Las palabras Nos confunden Las distancias Y siempre es incierto El final En medio de lo que no es 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 Nunca lo volvemos a encontrar Frases rotas Frases rotas Que nunca serán Y siempre es incierto El final Voy buscando lo que nunca es Y perdiendo lo que ya no está Siempre falta una palabra Que se pierda en la distancia Siempre desincierto al final Siempre falta una palabra Que se pierda en la distancia Siempre desincierto al final Afuera hay sol Y es hermoso salir Todo parece estar en calma El cielo azul siempre estuvo así Como un día en primavera No hay dolor si alguien se fue Si dejó algún resto de pena No hay alguien más cerca de aquí Todo es normal y no hay razón para tristezas Ni para extrañarte otra vez Como en algún otro tiempo No hay razón No hay razón Solo un poco de azar Para empezar todo de nuevo Si alguien se fue Algo una vez olvidó Entreabierta una puerta Afuera hay sol Solo hay sol El cielo azul El cielo azul Y más allá La vereda Uno azul Mal después lo que iba a pasar, pero ya era tarde, con ganas se puede tratar de llegar, tan solo un instante, el resto se vuelve al fin confusión, como era antes, entonces mejor completar el carnet y mirar delante, quizás lo peor es volver a insistir, la pena se abranda, detrás de las líneas se puede vivir, hace falta audacia, se compra un silencio y entonces así, ya no es necesario, salir del olvido para conseguir, tener justo el cambio a modo de ausencia se puede encontrar, un lugar tranquilo, salir a la calle con ganas de andar, sin un rumbo fijo, mirar que hay escrito detrás del cartel, para eso no es tarde, después sin auguro rodear la pared y mirar delante, después sin auguro llenar el carnet y mirar delante. ¡Suscríbete al canal! Objetos retornables Objetos retornables en medio de los cables, se vuelven intangibles cuando se pone el sol, los cuelgan cada tarde, detrás de las vidrieras, los tipos con ojeras y mirando el reloj, calculan con cuidado las cónicas figuras, extractos de hermosuras que tira la ciudad, después se van al norte, después se van al norte, a donde no hay estrellas y todas las botellas también van. Caóticos mensajes de un aire indefinido, explican los motivos sin mucho que explicar, y entonces aparecen como en medio de la nada, carteles y pantallas adenas sobre el mar, Carenta de sentido y con gritos de victoria, la gloria se agiganta en tonos de marrón, y exhala algún sonido justo en medio de la fiesta, y aturna el silbido de un vapor. Detrás de las fronteras, pinceles sin pintura, los tachos de basura se vuelven a llenar, insólito destino del viaje que nos llega, y un poco de la pena que nos vuelve a alcanzar. El sol se ha puesto torpe, cruzando el horizonte, y el mundo se parece un poco más al sol, Objetos retornables, en medio de la nada, y los tipos a rayas, siempre mirando el reloj, Objetos retornables, las únicas figuras, cuando allá no lejos caen sol. Suscríbete al canal. Seguro el canal. Seguro el canal. El paso lento, los brazos cansados Hombre, ¿a dónde vas? ¿Quién corta flores en la primavera para mandártelas? Los pies desechos y las manos frías ¿Dónde te esperarán? ¿Quién te escribe o dice tu nombre? Si es que hay alguien más Hombre gastado, bolsillos vacíos llueve en la ciudad Y en las paredes escritas de rojo estalla la libertad Café y ginebra y pasa la tarde como una cosa más Y así los días despacio se juntan Mientras la luz se va Y en las paredes escritas de rojo que da la libertad Y en las paredes escritas de rojo Y en las paredes escritas de rojo Y en las paredes escritas de rojo Siempre un poco más lejos Y también siempre atrás Siempre un poco más lejos Nos vamos quedando perdiendo además Siempre un poco más lejos Nos vamos quedando Sin nada al final Y se viene la noche En el medio del mar Y se viene la noche Y ya no hay lugar Donde regresar Y se viene la noche Cuando no tenemos A dónde llegar Cuando no encontramos ni la llave de luz Y si la encontramos no es de luz Cuando las historias nos parecen igual Y todas las llaves han dejado de andar Siempre un poco más cerca Y sin nada detrás Siempre un poco más cerca El sol es aquello que nunca me está Siempre un poco más cerca El cielo es el aire Para respirar Moines de amantes Las hojas Más de las hojas São la mujer E Bake e ver Más de las hojas Y se viene la noche Y se va a tenercia Música Cuando no encontramos ni la llave de luz Y si la encontramos no es de luz ni es de cajas Cuando las historias nos parecen igual Y todas las llaves han dejado de andar Siempre un poco más cerca Y sin nada detrás Siempre un poco más cerca El sol es aquello que nunca me está Siempre un poco más cerca El cielo es el aire para respirar Siempre un poco más cerca El cielo es el aire para respirar Siempre un poco más cerca El cielo es el aire para respirar Música Un tiempo en que siempre estaba nublado Todo un tiempo en que el verbo era solo llover Yo estuve esos días ahí Chapoteando en el barro sin fin Con la única idea de poder salir Hubo un tiempo de un tiempo que pocos recuerdan Hubo un sitio en que el verbo era solo caer Yo estuve esos días ahí Yo estuve esos días ahí Uno más de los tantos de allí Con la única idea de poder salir Los detalles no cuentan Cuando nuestra cuenta es la del final Por menores pequeños para olvidar Los informes nos sirven Cuando nuestro informe se va a terminar Yo estuve esos días ahí Pero siempre hay alguien dispuesto a notar Hubo un tiempo en que siempre estaba nublado Todo un tiempo en que el verbo era solo llover Yo estuve esos días ahí Uno más de los tantos de allí Con la única idea de poder salir Yo estuve esos días ahí Los detalles no cuentan cuando nuestra cuenta es la del final Por menores pequeños para olvidar Los informes no sirven cuando nuestro informe se va a terminar Pero siempre hay alguien dispuesto a notar Hubo un tiempo en que siempre estaba nublado Todo un tiempo en que el verbo era solo llover Yo estuve esos días ahí, uno más de los tantos de allí Con la única idea de poder salir Yo estuve esos días ahí, uno más de los tantos de allí Con la única idea de poder salir Con el medio de los tantos de allí Medio día olvidado en un cajolón Ir y no volver, nada que recordar Nadie alrededor, solo aquel sonido Que solíamos saber Suena sin sonar, nada que escuchar Se fue buscando la puerta por donde salir Y nunca encontrarla en el mismo lugar A veces no está Sacando la mano para avisar Aunque no haya nadie Que mire hacia acá Que mire hacia acá A veces hay rastros A veces hay rastros que nos pueden ayudar A reconstruir lo que alguna vez Parece que fue Y entre los indicios que podamos encontrar Cierta realidad Cierta realidad Que mire hacia acá Buscando la puerta por donde salir Y nunca encontrarla Y nunca encontrarla en el mismo lugar Y nunca encontrarla en el mismo lugar A veces no está Sacando la puerta por donde salir Sacando la mano para avisar Aunque no haya nadie Que mire hacia acá Nadie que mire hacia acá Mi padre Y nunca encontrarla en el mismo lugar Viviente A la puerta por donde salir A la puerta por donde salir Y yo no estaría Llega A media máquina y siempre a la deriva Vamos andando y haciendo cada día Con los retazos que encontramos del naufragio Vamos cambiando hasta la risa De los planos que hicimos con el tiempo Quedan apenas intenciones sin consuelo Y hasta cuando intentamos recordarlos Nos olvidamos porque se hicieron En cada año cuando vuelve el verano Nos descubrimos otra marca y otro acento Nos descubrimos como en un juego Con la certeza de que todo sucedió En cada vuelta otra vuelta sin retorno De cada historia ni siquiera el asombro Nos vamos yendo siempre más lejos Hasta perdernos sin haber dicho adiós Siempre detrás de alguna idea imposible A contramano en el medio de la vida Con los retazos que encontramos del naufragio Vamos andando mientras nos vamos En cada año cuando vuelve el verano Nos descubrimos otra marca y otro acento Nos descubrimos como en un juego Con la certeza de que todo sucedió En cada vuelta otra vuelta sin retorno De cada historia ni siquiera el asombro Nos vamos yendo siempre más lejos Hasta perdernos sin haber dicho adiós Nos vamos yendo hasta perdernos Sin haber dicho ni al menos un adiós Nos vamos yendo hasta perdernos Sin haber dicho ni al menos un adiós De todos modos se ha hecho muy tarde esta vez Como para imaginar envolver No es en vano que el tiempo pasa y se va Nos va llevando siempre un poco más Y un buen día resulta que todo pasó Se han ido todos junto con el sol Tal vez entonces resulte más fácil partir Juntar recuerdos y luego salir Salir hacia ningún lugar Después de la nada ya no hay nada más Salir para nunca volverse a encontrar El resto es historia Salir para nunca volver El último viaje del último tren Salir cuando se ha detenido el reloj Sin saber laborar Tal vez la suerte algún día se acuerde de mí De todos modos conviene insistir Juntando historias alguna tendría que ser Algo mejor de lo que una vez fue No tengo apuro Se trata tan solo de andar Solo se busca lo que hay que encontrar Después de todo el final Después de todo el final Yo también voy a ir Juntar recuerdos y luego salir Salir hacia ningún lugar Después de todo el final Después de la nada ya no hay nada más Salir para nunca volverse a encontrar El resto es historia Salir para nunca volver El último viaje del último tren Salir cuando se ha detenido el reloj Sin saber laborar Sin saber laborar Salir hacia ningún lugar Después de la nada ya no hay nada más Salir para nunca volverse a encontrar El resto es historia Salir para nunca volver El último viaje del último tren Salir cuando se ha detenido el reloj Salir cuando se ha detenido el reloj Sin saber laborar Salir hacia ningún lugar Salir hacia ningún lugar Después de la nada ya no hay nada más Salir para nunca volverse a encontrar El resto es historia Salir cuando se ha detenido el reloj Salir para nunca volver El último viaje del último tren Salir cuando se ha detenido el reloj Sin saber laborar Salir hacia ningún lugar Después de la nada ya no hay nada más Salir para nunca volverse a encontrar El resto es historia Inconducente es el término apropiado Para contar ciertas historias Para contar ciertas historias de los hechos Con los retazos que han quedado en algún sitio No es posible rearmar ningún momento Y de momentos casi siempre inconducentes Vamos juntando cajoneras y roperos Que no podemos llevar nunca a ningún lado Si a ningún lado Es que siempre estamos yendo Y con cartones plastificados Que no nos sirven En el desierto Vamos andando 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 al menos Si al menos algo Por un rato fuera cierto De todos modos Aquí seguimos Aunque parezca Lo imposible Inconducente Es la palabra Lo imposible Es lo de menos Inconducente Inconducente es el término apropiado Para contar ciertas historias de los hechos Y de momentos casi siempre inconducentes Vamos juntando cajoneras y roperos Así las cosas pareciera ciertamente Que el sentido ha perdido sus acentos Al fin de cuentas somos algo cierto día Que en cierto día No se da ningún recuerdo Después de todo Siempre algún día Nos transformamos En forasteros Nadie se acuerda Más de nosotros Y ya nosotros Mientras tanto Estamos lejos Y con cartones Plastificados Que no nos sirven En ningún puerto Vamos andando 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 al menos Si al menos algo Si fuera cierto Vamos andando Andando al menos Si al menos algo Si fuera cierto Si nos volvemos a encontrar Alguna tarde bien de sol Tal vez te diga tanto tiempo Sin saber nada de vos Alguna vez te recordé Después de tanto andar y andar Fue un instante Fue un instante que también Se me perdió en algún lugar Si nos volvemos a encontrar No hablemos de lo que fue mal De todos modos El pasado no podrá volver jamás Fuiste la que alguna vez Se fue como estrella fugaz Después Después el tiempo Se encargó de lo demás Si nos volvemos a encontrar No me preguntes Qué pasó Sirve de poco recordar Lo que no va a volver jamás Un día todo anduvo mal Un día Un día todo terminó Un día fuimos el pasado Qué mejor es olvidar Si nos volvemos a encontrar Qué importa ya lo que pasó El mundo ha ido dando vueltas Y ha dejado todo atrás Tal vez es lo mejor así Siempre volver a empezar A ver si es cierto Que aprendemos a vivir Si nos volvemos a encontrar Ya no podrá ser nada igual Se ha perdido aquel pasado Se ha perdido aquel pasado Como un barco en alta mar Y no importa lo que fue Lo más hermoso aún será Porque la vida nunca va Mirando atrás Si nos volvemos a encontrar Si nos volvemos a encontrar No me preguntes Qué pasó Sirve de poco recordar Lo que no va a volver jamás Un día todo anduvo mal Un día todo Todo terminó Un día fuimos el pasado Qué mejor es olvidar Si nos volvemos a encontrar Qué importa ya lo que pasó El mundo ha ido dando vueltas Y ha dejado todo atrás Tal vez es lo mejor así Siempre volver a empezar A ver si es cierto Que aprendemos a vivir Tengo que estarás Certo Cuando te espero Lo que te espero A ver si es cierto Pero no te espero Entraperar Qué importante Si es lo que nos volvemos a encontrar Pero no te espero Fugitivos en pasado conocido, entonando siempre la misma canción En los términos que marca la costumbre, de costumbre se nos llena el corazón Navegantes con historias repetidas, que contamos de memoria y sin pasión Es el tiempo que nos vence todo el tiempo, es el paso inexorable del río Y andamos ciertamente dando vueltas, se nos pierden los detalles con el sol Con el sol interminable de los días, que solíamos guardar en un cajón Y a los nuevos que nos dicen nuevamente, que mañana es otro día, que pasó Y a la hilera de los tiempos repetidos, anotamos cada pene en el rincón Caminante sin pasado ni futuro, el presente nos arraiza sin pego Es profunda la respuesta de los tiempos, como es alta la gada de la luz Música Caminante sin pasado en mi futuro El presente nos arrasa sin perdón Es profunda la respuesta de los tiempos Como exacta mirada de la ley El presente nos arrasa sin perdón A veces no encuentro las cosas Que a veces solía encontrar Me faltan aquí, me sobran allá A veces no encuentro las cosas por ningún lugar Y así van pasando los días Despacio, despacio se van Y yo que no encuentro las cosas que nunca están Y busco lo que no existe Lo busco por tierra y por mar Algo por aquí, algo por allá Y busco lo que no existe y quiero encontrar En algún lugar Los días se hacen semanas Semanas que forman el mes Los meses son años, los años El tiempo que fue El tiempo que fue Y siempre al filo de todo Todo a medio de ser Bajando en el último asiento del último tren Y siempre al filo de todo A veces no encuentro las cosas Que a veces solía encontrar Me faltan aquí, me sobran allá A veces no encuentro las cosas por ningún lugar Por ningún lugar Los días se hacen semanas Semanas que forman el mes Los meses son años, los años El tiempo que fue El tiempo que fue Y siempre al filo de todo Con todo a medio de ser Viajando en el último asiento del último tren Del último tren Y siempre al filo de todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!